ya empezamos por acá porque dice minga que es lo primero que hago lo primero que hay que hacer es leer el enunciado y sacar todo lo importante no así que voy a copiar toda esta parte de acá y la voy a poner en la parte de acá entonces yo voy a ir leyendo el enunciado y voy a sacarnos los datos importantes cuáles serían los datos importantes los datos de la oferta y los datos de la demanda comencemos el día martes 22 de octubre el centro interno de ingeniería industrial está convocando a la primer minga a las 1 de la tarde en nuestro módulo 242 como recompensa para los estudiantes que participen por esta labor se se planea la compra de refrigerios como pueden ver hasta acá no me dijo nada el enunciado fue una pequeña introducción me encargo una minga de más cosa el examen puede que la venga así le va a decir cualquier cosa pero nada que ver una introducción a lo que van a ver así que toda esa parte no me sirve a partir de acá recién va a comenzar lo importante veamos que dice se espera la participación de los alumnos de nivel intermedio y avanzado de industrial por los cuales se espera pagar por refrigerio de 5 bolivianos en caso que se sumen los alumnos de nivel básico esperan pagar 350 por refrigerio y acá como pueden dar me daba un cuadrito que era la cantidad y el nivel que es lo que hacía yo acá lo que hacía yo primeramente era colocar esto acá y comenzar a sacar los datos de la demanda y acá ponía no sé pongamos el precio 1 y colocamos precio 1 precio 2 cantidad 1 y cantidad 2 y la cantidad 2 entonces qué es lo que hacemos acá que me dice esa parte se espera la participación de los alumnos del nivel intermedio y avanzado esto voy a marcar de color no sé porque hemos amarillo nivel intermedio y avanzado por los cuales se espera pagar sin un refrigerio de 5 bolivianos por refrigerio se espera pagar 5 bolivianos por refrigerio y eso lo que hemos de color celeste entonces que tengo acá en el precio el precio 1 va a ser de 5 bolivianos y en cuanto hace la cantidad 1 me dice alumnos del nivel intermedio intermedio y avanzado y avanzado en el cuadro que tengo acá que tengo nivel básico son 500 nivel intermedio 300 nivel avanzado serían 150 la cantidad si me dicen nivel intermedio y avanzado de cuánto serían 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 primeramente los 300 acá y aparte los 150 acá entonces la cantidad 1 de cuánto sería 300 más 150 y esto cuánto me sale 450 esa es la cantidad 1 y acá tengo el precio 1 vayamos a la cantidad 2 y el precio 2 qué más me dice en caso que se sumen los alumnos del nivel básico se espera pagar 3,5 bolivianos por refrigerio en caso que se sumen los alumnos del nivel básico esto lo voy a poner de color verde lechuga y cuántos son los alumnos del nivel básico son 500 alumnos que colocó acá 500 y se espera pagar 350 por refrigerio esto voy a colocar este es el precio 2 entonces que tengo en el precio 2 va a ser de 3,5 bolivianos acá 5 bolivianos y de cuánto va a ser la cantidad 2 cómo harían ustedes esta parte de acá si me dice en caso que se sumen los alumnos del nivel básico más la cantidad 1 más los 500 exactamente la cantidad 1 son los que están ahí más el nivel básico el nivel básico como es de 500 y esto cuánto sería 950 estos 500 de dónde vino vino el color verde lechuga son el nivel básico que se va a sumar y con esto tengo la ecuación de la demanda alguna pregunta alguna duda como pueden ver era fácil no había tanta complejidad que digamos y lo que hago ahora es sacar la ecuación de la demanda cómo saco la ecuación de la demanda lo voy a sacar con la ecuación de la recta esta es la ecuación de la recta siempre que sea demanda le pongo acá bajito una letra de y siempre que sea oferta le voy a poner una letra es así que acá pongo esto y vuelvo a copiar en la parte de acá a ver esta es la ley de demanda y ahora lo que hacemos es reemplazar vamos a reemplazar los datos que tengo de dato el precio 2 menos el precio 1 de cuánto es el precio 2 3,5 menos el precio 1 de 5 bolivianos abajo x 2 menos x 1 la cantidad o de cuánto es 950 menos la cantidad 1 450 multiplicado x por x 1 cuánto es la cantidad 1 450 más el precio 1 el precio 1 es de 5 bolivianos y de esta manera ustedes van a encontrar lo que es la ecuación de la demanda ¿cuánto sería eso? metan todo eso a su calcular y cuánto le salen en fracción me sale menos 3 sobre 1000 muy bien entonces colocamos acá menos 3 sobre 1000 ahí está lento mi computadora menos 3 sobre 1000 y ahora ¿qué es lo que hacemos? este menos 3 sobre 1000 voy a multiplicarlo por x y sería menos 3 sobre 1000 x y ahora metan todo la calculadora esto es acá estamos acá en minga lo que hago es lo siguiente voy a hacerlo de manera rápida vamos a hacer cálculos 3,5 menos 5 950 menos 450 eso me sale 3 sobre 1000 a esto lo voy a multiplicar por cuánto tengo acá menos 450 menos 450 más el precio 1 ¿cuánto es el precio 1? más 5 y me sale 127 sobre 20 más 127 sobre 20 entonces coloco ahí y coloco acá 127 sobre 20 y esta es la ecuación de la demanda como pueden ver se voy a reemplazar y ahora calculemos la ecuación de la oferta ya vimos y leímos toda esta parte de acá entonces esta parte de acá seguramente es la oferta así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ¿qué más? ¿qué me dice acá? la tienda Doña Nancy ofrece a un precio de 6 bolivianos por refrigerio si se trata de 400 alumnos pero si la cantidad aumenta un 50% cobraría 7 bolivianos entonces lo que hago es sacar los datos de la oferta ¿cómo sé que es oferta esto? ¿cómo puedo verificar que es oferta? porque dice en la racista en el inciso ofrece exactamente es un sinónimo dice ofrece entonces lo que hago acá es datos de la oferta dice claramente acá ofrece y bueno en caso que no me dijera ofrece debió decirme algún sinónimo de oferta ofrece o demás cosas y también puedo verificarlo por la conducta veamos de cuánto es la cantidad 1 me dice que a un precio de 6 bolivianos por refrigerio así que esto colquemos de color plomo si se trata de 400 alumnos la cantidad 1 ¿cuánto va a ser? va a ser de 400 pongo acá cantidad 1 400 y el precio ¿cuánto va a ser? va a ser de 6 bolivianos ¿qué más me dicen? pero si la cantidad aumenta un 50% cobraría 7 bolivianos el precio va a ser 7 bolivianos si la cantidad aumenta un 50% ¿y cómo haría esta parte de ustedes acá? ¿cuánto sería la cantidad 2? ¿cómo creen que pueden sacar? me dicen que si la cantidad aumenta un 50% 600 lo que voy a hacer es la cantidad 1 va a aumentar un 50% más el 50% de la cantidad 1 y esto sale 600 supongo ¿lo pueden calcular? 600 600 600 y de esa manera obtengo lo que es los datos de la oferta ¿qué es lo que hago? reemplazar en la ecuación de la recta ¿cuál es la ecuación de la recta? la misma acá solamente que voy a poner en vez de la letra D la S de oferta copio la ecuación ahora copio esa parte de acá y voy a reemplazar lo que son los datos entonces acá ¿qué iría? acá lo voy a borrar acá abajo lo mismo y acá igual ya entonces dice precio 2 menos precio 1 ¿de cuánto es el precio 1? perdón el precio 2 es de 7 menos el precio 1 de 6 cantidad 2 menos cantidad 1 cantidad 2 600 cantidad 1 400 multiplicado por la cantidad 1 la cantidad 1 ¿de cuánto es? menos 400 más el precio 1 ¿de cuánto es el precio 1? de 6 ahora acá como es oferta coloco la letra S y saco la ecuación de la oferta entonces lo que hacemos acá bueno y colocamos eso acá ya lo que hacemos es meter la calculadora lo que hago es meto 7 menos 6 600 menos 400 ¿cuánto me sale? 1 sobre 200 coloco acá 1 sobre 200 x y ahora lo que hago es este 1 sobre 200 x lo voy a multiplicar ¿por cuánto? menos 400 menos 400 más más 6 ¿eso cuánto me sale? me sale 4 sería acá más 4 y así obtengo lo que es la ecuación de la oferta ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna duda? ¿está clara esta parte? ya y veamos el siguiente ¿cómo lo van a sacar? ¿se entendió o no? sí se entendió ya veamos sí creo que alguien quería preguntar o quería hablar no te decía que se entiende sí perfecto entonces ¿qué me pedí acá? inciso A ecuación de oferta y demanda ya lo completé por si acaso en todos los exámenes que van a dar siempre pide lo mismo oferta o demanda pide punto de equilibrio pide acá un impuesto o un subsidio y pide acá otro subsidio o impuesto la metodología siempre lo mismo siempre se pregunta lo mismo y lo mismo ¿qué es lo que cambia? la forma que cambia es como ustedes deben interpretar lo más complicado lo más complicado de mercado es sacar esto la demanda y la oferta porque todo lo demás es netamente mecánico como se pueden dar cuenta y bueno ya respondí el inciso A ahora ¿qué voy a responder? el inciso B me hice el punto de equilibrio ¿cómo hago eso? hago eso haciendo un sistema de ecuaciones pongo acá calculando el punto de equilibrio para eso necesito la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta la ecuación de la demanda es esta acá la pongo acá y la ecuación de la oferta va a ser esto acá entonces ¿qué debo hacer acá? lo que voy a hacer es un método de igualación entonces acá lo que voy a hacer voy a igualar la oferta con la demanda coloco acá la oferta es igual y ahora coloco acá la demanda entonces acá en oferta ¿qué voy a colocar? voy a colocar este 1 sobre 200X más 4 esto lo pongo por acá esto va a ser igual ¿a qué? va a ser igual a 3 sobre 1000X más tanto entonces esto pongo por acá y ahora esto lo pongo por acá y lo que debo hacer es despejar ¿qué voy a despejar? lo que son la letra X esta X de acá y esta X de acá muy bien entonces este 1 sobre 200 se va a quedar acá esto bueno ahora lo siguiente este menos 3 sobre 1000X que está con negativo ¿cómo pasaría a este lado acá? ¿con positivo o con negativo? con positivo con positivo sería más y acá desaparece este menos y acá queda con positivo ¿no? muy bien entonces este igual se mantiene y ahora y ahora este 127 más 3 más 3 sobre 1000 y eso ¿cuánto le sale por favor en fracción? 1 sobre 125 ya 1 1 sobre 125 sería acá X ahora viendo esto por si acaso cuando he revisado lo que ustedes han enviado hay personas que le ponían acá no sé 3,5 3,8 sobre tanto no sé si Lucas le enseñó así o Ros le enseñó así pero está mal siempre se pone en fracción no puedo poner eso acá en decimal siempre en fracción eso por favor aunque no creo que Lucas le enseñó así tampoco Ros porque ambos venimos de Lucas como le enseñó así que siempre en fracción nunca en decimales no y esto sería igual ahora por favor metan 127 sobre 20 menos 4 eso en fracción ¿cuántos le da? menos 53 sobre 20 53 sobre 20 ¿puedes confirmar? 127 sobre 20 menos 4 ¿sale eso? a mí me sale 47 sobre 20 igual 27 sobre 20 a mí también ya entonces la compañía se equivoca es 47 sobre 20 ¿está bien? ¿qué debo hacer ahora? lo que debo hacer es despejar la letra X entonces lo que hago es primeramente esto acá va a seguir tal cual solo que este 120 125 que se encuentra acá está dividiendo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? ¿pasaría a multiplicar o pasaría a dividir este 125 acá abajo? multiplicar muy bien a multiplicar 125 y ahora lo que hago es meter eso a la calculadora y me dicen ¿cuánto le sale acá pero en decimales? 293.75 293.75 pero en la cantidad siempre se debe aproximar al inmediato superior siempre al número siguiente no existe una cantidad a 100 decimales no existe 1.5 teléfonos no existe 1.8 calculadoras siempre es en entero ¿no? y con la logia que la línea ocupa es preferible que me sobre a que me falte lo que hago acá es colocar aproximado coloco acá el signo y lo coloco acá aproximado 294 esta es la cantidad de equilibrio ahora voy a calcular el precio de equilibrio y lo que hago acá es reemplazar puedo reemplazar en la oferta o en la demanda pero es recomendable reemplazar siempre en la demanda porque la demanda no se cambia ¿no? entonces lo que hago acá es copiar la ecuación de la demanda y ustedes van a reemplazarlo en vez de poner acá la letra X que voy a poner voy a poner la cantidad que encontré acá entonces meto de vuelta todo esto acá y en vez de poner X que voy a poner voy a colocar 293 coma 75 por favor acá siempre pónganlo con decimales si ustedes ponen acá el entero va a estar mal eso me ha dado cuenta igual cuando estaba revisando lo que han hecho algunos ponían acá 294 eso está mal siempre pongan el entero perdón con decimales y eso ¿cuánto le sale por favor? sale 5,47 5,47 muy bien ¿de cuánto va a ser el punto de equilibrio el P de equilibrio va a ser lo siguiente en la cantidad voy a colocar los 294 que se encuentra acá y coloco dos puntos el precio ¿cuál precio? el 5,47 que se encuentra acá y este era el inciso B calcular el punto de equilibrio ¿alguna pregunta hasta acá? aunque no crean cuando estaba revisando he visto que había errores al despejar igual he visto errores a la calculadora así que esto es mecánico pero háganlo lento porque si ustedes se equivocan al meter a la calculadora pueden perder todo el examen y qué más les puedo decir aparte acá siempre por favor en decimales nunca en enteros siempre trabajen esta ecuación en fracción nunca en decimal y bueno eso más eso más que todo nada hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda ¿está claro? del simulacro y ahí le dice reemplazar en la ecuación de demanda también puede ser en la oferta se puede reemplazar y sale lo mismo y sale lo mismo hagamos la prueba a ver qué pasa si yo reemplacé en la oferta porque seguramente el Lucas le dijo igual en oferta es lo mismo hagamos la prueba y sale lo mismo en vez de poner acá puedo poner 293,75 y va a salir lo mismo alguien lo puede verificar y sale lo mismo ¿sabe lo mismo? ¿por qué sale lo mismo? porque estamos haciendo un método de igualación estamos igualando la oferta con la demanda por eso sale lo mismo pero bueno a mí no me gusta calcular la oferta porque cuando vemos rangos siempre se ve lo que es tres ofertas dos ofertas y ahí para no confundirme en la demanda siempre solo existe una así que por eso siempre reemplazo en la demanda pero si ustedes ocupan la oferta sale lo mismo no cambia nada ya ahora pasemos al siguiente inciso ¿qué más sigue? el inciso C y el inciso C estaba regalado este este mismo inciso acá lo hicimos en la yuantilla número 10 tal cual ¿qué me dice? voy a copiar acá y lo voy a poner acá ¿qué necesito para hacer esto acá? para hacer esto necesito lo que es primeramente la ecuación de la demanda oferta y punto de equilibrio así que la ecuación de la demanda se encuentra acá voy a copiar la ecuación de la oferta la encontré por la parte de acá y el punto de equilibrio se encuentra acá y veamos ¿qué me piden? me dice la dirección de carrera de si es subsidiar 0,5 me dice que el subsidio va a ser de 0,5 bolivianos ¿qué más me dice? ¿cuál será el nuevo punto de equilibrio? me dice el subsidio va a ser de 0,5 calculame cuál va a ser el nuevo punto de equilibrio y si vemos nosotros lo que hicimos acá en lo que era la ayudantía número 10 se encuentra el mismo ejercicio veamos acá donde está ayudantía 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 número 10 pdf acá como pueden ver si el subsidio es de 0,5 cuál será el nuevo punto de equilibrio y acá está el paso 1 paso 2 paso 3 y paso 4 eso de ustedes debían hacer acá como pueden ver era lo mismo ahí está así que esto usted lo ve en la ayudantía número 10 ayudantía número 10 este el inciso sea ya y pasemos al inciso D que me pide el inciso D me pide los siguientes si se aumentan 50 refrigerios por encima del punto de equilibrio cuál será el subsidio entonces esto acá voy a copiar la parte acá y este es el inciso D y ahora que me pide acá este inciso D me dice si se aumenta 50 refrigerios por encima del punto de equilibrio cuál será el subsidio entonces para esto necesito qué cosa necesito la ecuación de la demanda oferta y punto de equilibrio me dice que se va a aumentar 50 unidades por encima del punto de equilibrio y me está pidiendo calcular lo que es el subsidio así que eso coloco de plomo y se va a aumentar 50 unidades por encima del punto de equilibrio y esto coloco de color amarillo esto tal cual lo vimos en la yuantía número 9 así que qué les puedo decir cuando yo revisé nadie hizo esta parte acá porque nadie mira la yuantía y así no sé qué decir la yuantía número 9 veamos qué hicimos acá en la yuantía número 9 vimos lo que era el impuesto el subsidio a ver acá en esto no y acá me pedí a calcular esto subsidio el precio disminuye el 10% ya pasemos más abajo acá si se aumentan 50 unidades por encima del punto de equilibrio cuál será el subsidio ecuación de la demanda menos 3 sobre 1000 x más 127 ecuación de la oferta 1 sobre 200 más 4 y puse acá el punto de equilibrio con decimales y el punto de equilibrio entero y como pueden ver se encontraba el simulacro en el classroom tal cual y esto es la yuantía número 9 así que para no hacer larga la historia ustedes miran la yuantía número 9 y van a obtener lo que es el inciso D y la yuantía la C yuantía 10 y vamos a pasar al siguiente alguna pregunta sobre este simulacro para el grupo y duda está claro ya y para que no sea largo la grabación lo que vamos a hacer es que no sea no sea no sea Gracias.